Bienvenidos a un nuevo encuentro con cineastas, con directores que participan en la sección oficial de Aguilar de Campó, del Aguilar Film Festival, que este año cumple 33 años, lo sigo repitiendo. Estamos con Paula Armijo, que presenta en la sección oficial Écoute de Moi, un corto duro, un relato duro contado de forma anónima por la protagonista y que nos hace viajar de Marruecos a España. Un relato del que vamos a hablar con su directora. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Muchas gracias. Bienvenida al Aguilar Film Festival. Gracias. Muchas gracias por la selección, lo primero, y por ayudar a dar alta voz a nuestra protagonista y a estas historias que han estado muy silenciadas y ya es hora de que se vayan escuchando. Mira, pues eso me gustaría que hablaras de tu corto, no sé si para desvelarlo todo, a veces tengo problemas para hablar de los cortos para no desvelar demasiado, siempre lo digo. Pero bueno, poco a poco cuéntanos cómo llegaste a esta historia, ¿no? Cuéntanos hasta dónde quieras llegar. Bueno, este trabajo es un corto que hicimos para, en el último año de carrera, yo estudié Bellas Artes en la rama audiovisuales y en la asignatura de documentales pues se nos propuso hacer un documental y nosotras, mi compañera y yo, que el trabajo lo hemos hecho entre las dos, conocíamos a esta mujer previamente de algún otro trabajo en el que, bueno, nos había contado su historia, pero para los trabajos que habíamos hecho no estaba preparada aún para hacerlo y entonces ella sí que nos comentó que cuando estuviera preparada, ¿no? Que quería, que le gustaría trabajar con nosotras, que nosotras fuéramos las que lleváramos y contáramos esa historia. Entonces para ese trabajo contactamos con ella y dijimos, ¿qué te parece? ¿Te gustaría hacerlo? Y nos dijo que sí, que quería hacerlo, pero aún no mostrando su rostro, porque aún no, su entorno aún no lo sabe, no conoce y quería mantener su privacidad, ¿no? Entonces, respetando totalmente su decisión, fuimos adelante, preparamos toda una preproducción de cómo hacerlo, cómo contar la historia y nos confinaron antes de grabar la entrevista dos días, antes nos confinaron. Entonces tuvimos que cambiar todo el enfoque, todo el proyecto que teníamos y al final ella se grabó con el móvil, se grabó un audio que duraba unos 50 minutos, casi un poco más, tuvimos que recordar mucho con mucha responsabilidad, ¿no? De un relato así, que te dejas fuera y que mantienes y buscando recursos, pues como la animación, las imágenes de archivo, todo eso, porque claro, éramos cada una en su casa, en su habitación, con el ordenador y buscando la forma de contar toda la historia, teniendo muy claro que no queríamos entrar en nada explícito, en mostrar nada, en obscenidades o manteniendo el testimonio crudo sin manipular, sin cambiar, manteniendo totalmente la historia y el respeto a la voz, al testimonio y a ella, y a cómo contarlo sin que ella se pueda, pensando todo el rato en que ella u otras víctimas o que no se sientan incómodas, sino que se sientan escuchadas, apoyadas, que animarles a que otras también denuncien, a que... eso, a quitarles la vergüenza y que en ningún momento vean algo que las pueda incomodar o que... o dañarles. Entonces, habiendo vivido ya algo así, conocíamos trabajos que creíamos que sí que lo hacen de una forma que no tenemos claro si una víctima lo vería bien y entonces teníamos todo el tiempo en la cabeza, eso. El contarlo de una forma bien, con respeto, ¿no? Digamos que... Y preservando el anonimato, eso era importante desde el principio. Por supuesto, todo el tiempo, todo el tiempo. Y, o sea, que me estás diciendo que la forma de contarlo era completamente distinta. Es curioso porque, hablando con otros directores y otras directoras, el confinamiento del año pasado ha sido como algo muy especial, no sé si es la palabra adecuada, porque ha sido, o efectivamente, un espacio de tiempo en el que la gente tuvo que modificar lo que tenía pensado hacer o incluso un lugar... O sea, un lugar. Bueno, sí, también un lugar porque estábamos todos en casa, ¿no? Un lugar de donde surgieron ideas. O sea, que básicamente el planteamiento fue completamente distinto a lo que tienes pensado. Sí, era también desde el anonimato, pero lo íbamos a hacer con otros recursos. Pues iba a ser como una carta que íbamos a grabar, ¿no? Claro, teníamos imágenes, íbamos a grabar la entrevista con un mejor audio, con grabar cosas de ella, sin desvelarnos quién era ella, pero algo un poco más personal. Pero, aún así, una vez terminamos el trabajo, yo estoy contenta de que esa situación, de que la pandemia nos obligara a salir de... a tener que cambiarlo todo de repente y tener que buscar nuevos recursos, nuevas formas, ¿no? Nos empujó a ser aún más creativas. Y yo estoy contenta con el resultado y a dónde llegamos y cómo al cambiar todo ese proceso, yo lo disfruté muchísimo. Tener que estar buscando las imágenes fue estresante en ciertos puntos, sobre todo al principio cuando se te desmonta todo y tienes que volver a empezar. Pero estoy agradecida... Eso te iba a preguntar sobre las imágenes, porque básicamente el corto está, el hilo conductor es el audio, la voz de esta mujer, y van apareciendo imágenes de archivo y luego también imágenes de animación. Por cierto, las imágenes de animación como que aparecen... Bueno, mi pregunta es básicamente con qué criterio ibais metiendo las imágenes, porque, por ejemplo, la animación en los momentos casi más terribles del relato, aparece una animación muy simple, muy sencilla, pero muy efectiva, que básicamente le da absoluto protagonismo a la voz. No sé con qué criterios actuasteis. Exactamente ese. Claro, nosotros dijimos, vale, lo primero fue, vale, necesitamos imágenes de archivo, y lo segundo, cuando llegamos a los momentos, a los episodios que lo llamábamos, esos episodios, esos momentos en los que ocurrían, ¿no? Las tragedias, sí, lo terrible, era el punto más difícil, porque era, y ahora qué muestro en pantalla, qué enseño, y además con imágenes de archivo no lo cubres eso. Entonces, llegamos a, vamos a hacer una animación que sea muy sencilla, porque lo que queremos es que no, que en ese momento estés escuchándola a ella, únicamente, y la animación básicamente es el recurso cinematográfico para que no, para no distraerte, para que no, para no tener la pantalla en negro, para que estés pendiente, que veas algo que te mantenga enfocado, pero que estés centrado en su voz, que es lo más importante en ese momento, se apaga la música, se vuelve todo en negro, hay momentos incluso en la animación que no hay animación, que es todo en negro, y una línea muy fina, o sea, un dibujo con una línea blanco y negro, eso, para respetar, para mantener, dejarlo todo muy crudo, muy para enfocarse únicamente en la voz. Y sí, además, digamos que vislumbras los lugares, porque además esas animaciones nos hablan de lugares, básicamente te abocan esos lugares de un modo terrible. Sí, 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 cogimos en vez de lo que estaba contando, que es muy terrible e ilustrarlo hubiera sido muy desagradable, obsceno, lo que pensamos fue, vamos a coger elementos que aparecen en el testimonio, que de por sí no son nada, no tienen un significado especial, un vaso, una puerta, pero que estén llevando, que ya solo lo que significa con el testimonio ya tiene un gran significado, ya tiene mucha carga. ¿La protagonista ha visto en corto? Sí, 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 está, quedó muy contenta antes de moverlo, antes de enseñarlo a nadie fue ella, y nos dio el visto bueno, le gustó muchísimo, se emocionó muchísimo la primera vez, no sé si lo habrá vuelto a ver, porque sí que nos dijo que había sido duro verlo, pero a la vez muy emocionante y un poco catárquico, de ayudó a ella, entonces... Sí, 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 de haberse visto, de verlo ya como algo ya fuera de ella, ya externo, y sentirse apoyada, de sentirse... Nos lo agradeció muchísimo y estamos muy, muy agradecidas a que ella nos confiara una historia tan importante y tan personal, que nos la confiara a nosotras y nos diera esa responsabilidad y ya también es mutuo y estamos en contacto con cada selección, cada premio, se lo vamos avisando y está muy contenta. Bueno, no hemos contado exactamente el argumento, vamos a dejar que el público lo descubra, pero bueno, ya hemos dado, digamos, los apuntes necesarios. Una mujer a la que le ocurren cosas terribles, hemos utilizado lo de terrible mucho, y eso lleva a un viaje de Marruecos a España. Vale, para terminar la entrevista, ¿tienes más proyectos en marcha? Me has dicho que esto surgió de un máster, ¿no? De unos estudios... Del grado, del grado, sí. Ah, del grado. ¿Y tienes más proyectos en formato corto de marcha? Sí, tengo de TCG hice un corto de ficción que ahora está en fase de postproducción todavía, que estoy esperando a ver cómo puedo acabarlo, ese punto en el que el autor sabe que está hecho, y a ver si podemos moverlo también. Y ahora estoy haciendo un máster en postproducción y tengo algún proyecto de FM que no podría acabar en el FM, sino que sería como empezar en el máster y también documentar, a ver si sale. Muy bien, Paola, pues muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Para que la gente también, para darle aún más, mayor visibilidad, eso sí, lo que luego hace falta es que la gente vaya al cine, a ver, porque para que la gente vaya al cine. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Y para la gente que nos está viendo, pues me reitero, hay que ir al cine durante el festival y también seguir viendo el resto de entrevistas de los directores que participan en la sección oficial y que a la que entrevistamos. Así que nada, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!